buen día amigos en esta ocasión dándoles un tip a mis amigos que tocan tuba este es un problema muy recurrente que esta parte de aquí de la paloma este cuando la ajustan al tudel no apriete es un problema muy 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 común y hay personas pues que pues ya se acostumbraron a tocar con su tudel suelto hay personas que se acostumbraron a que a que tocan como decimos flotando que le meten mucha fuerza de diafragma entonces no necesitan que el tudel esté bien ajustado pero también hay gente que toca mucha mucha fuerza y si necesitan que el tudel esté apretado entonces este problema es fácil de solucionar miren ahí está apretada la paloma pero el tudel sigue girando entonces para que ya no le pongan cinta y aquí en esta parte que de todos modos ni queda una cinta de todos modos llega un momento que se afloja ya no ya no necesita bueno la solución es sencilla quitan la paloma y tan su tudel es a la paloma completamente la quitan y se ayudan de unas pinzas en este caso unas pinzas de presión que son que van a sujetar la a la fuerza que tú le imprimas y con eso va a ser suficiente entonces lo siguiente es con una segueta le empiezan a abrir un poquito más a la abertura que tiene ahí vean vean la abertura que tiene entonces con las pinzas sujetas la presión que quieres que tenga y con la segueta le empiezas a dar suavemente le das le vas dando al pasito hasta que vaya abriendo que vaya abriendo que vaya abriendo que vaya abriendo no es tanto lo que necesita es poco necesitan estarle dando con su segueta y revisando dando y revisando porque hay veces que se pasa uno y pues es peor después bueno entonces bueno no es peor porque lo va a ajustar más pero puede hacer que con el tiempo esta parte de aquí esta abertura truene pues porque pues va a estar adentro afuera adentro afuera y va a empezar a a tener problemas ahí de que se va a romper bueno entonces empiezan a dar aquí empiezan a dar a dar a dar a dar y como les digo lo van lo van revisando cada rato le ponen su tudel ponen la paloma o no cada rato porque eso no les quita más allá de unos segundos el estarle dando con la segueta y haciéndole un poquito más grande la abertura bueno ajustan miren les acabo de decir aquí no necesito tanto con esas que le di ya miren puedo casi casi mover la tuba agarrando la de aquí del del tudel miren ya quedó y qué fue fue algo bien sencillo esto principalmente ya saben yo siempre les recomiendo que lo lleven con el especialista lo lleven a un taller para que se los arreglen pero estas estos composturas muchas de las veces o estos problemas surgen ya estando en el trabajo entonces pues a dónde lo llevas en ese momento lo que tú quieres es ya no estar navegando con el tudel lo que quieres es una solución y ahí está una solución bien rápida una seguetita la puedes comprar en cualquier ferretera consigues por ahí unas pinzas de presión les les sugiero las de presión porque esas no se va a estar moviendo si tienen por ejemplo unas mecánicas pues le aprieta le afloja no 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 las de presión van a tener este la presión precisamente porque se llaman así perfecta para que ya no se mueva la dejas ahí quieta y le empiezas a dar con tu segueta y listo lo revisas le das unos 10 seguetacitos leves vuelves a poner tu tudel y verás que con eso yo les digo que esta tuba y tenía yo creo que más de bueno prácticamente unos 15 años con ese problema esta tuba ya la conozco desde hace mucho tiempo y siempre tuvo ese problema y ahorita le acabo de solucionar ese jalecito ya ahí está ya queda rígida le aprietan más y ya no se mueve nada bueno espero que les sirva y ahí estaremos subiendo más más tips para mis amigos tuberos que que lo necesiten todavía me queda el de bueno me quedan algunos todavía por ahí por pasarles espero que a más de algunos les sirva este tipo ahí estamos amigo el coquero